cuando vemos imágenes videos de lo que pasó este fin de semana de la policía entró a una villa una familia un desorden se armó donde se ve a la policía que en algunos casos entra a algunas casas uno se pregunta eso pero también cuando uno ve a que enazo a la gente en la calle sin mascarilla tirado a la calle cuando uno ve que más que un bachupita estaban violando el toque de queda uno ve estoy diciendo los dos lados de esta moneda uno se pregunta este fin de semana qué fue lo que pasó la policía se excedió o el pueblo se desacató cuál de las dos qué es lo que realmente está pasando una policía que se está excediendo en sus funciones que está exagerando la rigurosidad o una población que está como harta del toque de queda y está como medio de sacata y desobediente diga usted jose mira para mí la población no se desacató porque está desacatada hace mucho ok o sea que ya más de lo que está ya no puede lo que sí yo vi fue que la policía aplicó medidas extremas donde no debió hacerlo porque ese nivel de extremidad de tú meterte una casa así tú debas hacerlo en los barrios donde se alma el como decimos el teteo donde están los tigres con la juca en los barrios pero una gente que está en su casa tranquilo que están en familia no era necesario o sea ese nivel de extremidad concha le llévalo para los barrios llévalo para los minas donde no debe porque donde donde debería excederse no están siendo muy flexible por ejemplo por mi casa nadie respeta eso el sábado yo pensé que era 31 diciembre y yo no vi ni un cabo por ahí sin embargo uno ve este vídeo de una gente que estaba en una casa en familia y uno se pregunta por ahí es que donde que yo tengo o sea quién es que le manda los vídeos a ellos donde que ellos informan donde que está la gente porque el nivel de extremidad ok se entiende pero concha le aplícalo bien con quien lo merece ok luminante adelante no yo siento que muchos no quiero decir todos de los policías han visto donde hay un business en esto y se están pasando como están pasando no sabes que no se pone una multa a la persona que la policía no tiene acceso a ese dinero bien pero qué se va a hacer con ese dinero ese dinero está destinado vía la fiscalía o sea la policía no tiene forma porque incluso la multa tú la pagas el otro día y recibo lo que te dan pero se está acumulando dinero pero ok pero entonces para ti la policía se está excediendo bien no se están pasando y es como dice jose en algunos lugares donde no debe excederse porque verdad como lo que pasó en ese lugar en esa finca sin embargo en lugares donde deben tomar medidas entonces lo están se están haciendo los locos yo creo que le tiene miedo de que eso claro le tiene miedo cuando hay ese grupo de gente es lógico porque también tú sabes que se puede aclarar la situación pero se supone que ellos son la autoridad entonces si no entra ahí con el gentío quién va a entrar bien aunque diga ariel si mira lo del negocio que dice y vos es la apariencia que da se sabe que no es así porque nadie le paga un policía directamente para pasar eso verdad nadie le paga directamente pero parece como que hay policías que creen que yo que le llevan una estadística de cuánta gente yo meten presa y eso le va a hacer un ascenso que ya que ellos van a comisionar como que ellos van a comisionar por eso porque han metido una radicalidad pero el donde donde ha metido la radicalidad en las vías públicas en las zonas de clase media pero no se meten a lo ariel se habla también de que hay algunos vídeos que dicen que hay personas que han salido después de haber sido agarrado en el horario que no mira este fin de semana que no le han entregado el recibo que se supone que alguien se quedó con ese dinero este fin de semana también pasó una confusión grande como se han hecho muchos cambios con las medidas de repente así que eso es mañana tal cosa la gente entendió que el cambio del del permiso de circulación hasta las tres valía para este fin de semana una confusión grandísima pero yo te pregunto si se nota que es una confusión que hay y hay un tapón que llega desde la gómez hasta la chucha y tú vas a pretender meter gente meter preso a todos esos carros bueno a todo el que no tenía mira tú vas a pretender meter preso a todos esos carros se sabe que hay una confusión se sabe que hay un problema tú no puedes comenzar para carro por carro y pretende meter toda esa gente presa bueno bueno de mi parte yo entiendo que se le tapó el cético si a algunos policías tú entiendes que la policía se está excediendo claro de mi parte yo pienso que todos estamos un poco cansados ya desde este estado de no pues cuando me refiero a todo me refiero a la población completa y eso incluye a la policía obviamente porque son parte de la población de su parte ellos entienden que ya están hastiado y que por eso cualquier cosa y lo toman muy muy de manera muy agresiva quizás hay que tener en cuenta que son ciudadanos que también están bajo las mismas leyes que todos nosotros es decir al final están todos eh con la preocupación de no contraer el virus no de entonces ese debería ser el objetivo el ajá pero el objetivo parece que es meter gente presa el objetivo es la multa como dijo un un general en en cotuí que me encantó ese vídeo que él dijo si yo veo un hombre que viene del conuco del conuco sí y viene tarde lo que yo tengo que hacer si le mire don trate salir más temprano llegue a su casa y hablaba de que si un chivo se le pierde exacto pero no pero hay policías que lo que piensan es hay que meter gente presa yo pienso que si se han estado excediendo pero es producto precisamente de la desesperación de que la gente está haciendo lo que quiere a la hora que le dé la gana es una cosa que tiene lógica ok de acuerdo para ti qué está pasando la policía se está excediendo o la población se está desacatando ustedes hablaban de lo del cansancio mutuo y eso es una realidad la policía está jarda también igual que la población ahora mismo hay una corriente en redes sociales que está aportando a jugar a desesperar más a la gente yo no sé si con planes políticos yo no ni me interesa tampoco pero hay un grupo que que si ustedes se dan cuenta difícilmente promuevan una buena acción de los médicos una buena acción de la policía simplemente es que si allí hay una aglomeración y que si un policía hizo aquello la policía siempre ha actuado bien y mal siempre de no de en toque de queda antes del toque de queda yo que salgo de noche te puedo decir de que la mayoría de los barrios están apagados la mayoría de los barrios incluso semanas atrás lo más la tendencia más grande era la fiesta en los barrios y a eso le han bajado el vídeo que se ha hecho viral este fin de semana de de las personas en la finca hay dos errores hay hay un error que del dueño del negocio y hay un error de la policía pues yo lo reconozco un exceso pero también tenemos otro problema en las redes sociales y el que me sigue en twitter sabe yo publiqué dos vídeos anoche de lo que me mandaron un tipo que parece que está loco o está fumado a una patrulla de un trompón en el cristal que les rompe el vidrio viene un policía con una macana y el policía le amaga para alejarlo tú supiste que el tipo le dio una galleta al policía mira bueno ahí está el vídeo como si fuese un demente pero déjame explicarte el tipo rompe el cristal el policía le amaga el tipo de una galleta al policía mira la acción el policía se la manda atrás adivina a mí me mandaron el vídeo del policía persiguiendo al tipo entonces pero no me mandaron el otro y me dijeron mira la policía que tú defiendes como que tiene la gente me mandaron ese cortecito exacto sí luego me mandaron el otro entonces nosotros tenemos ese problema yo tengo un otro vídeo de la finca del vídeo viral de la finca pero cuál vídeo donde está la música prendida que no fue el vídeo que se subió a las redes a que tiene la la jipeta exacto porque porque todo el que tiene vehículo sabe que donde quiera que tú tiene un vehículo abierto tú estás poniendo música claro porque el vehículo está encendido y se calienta entonces si lo atrapan el vídeo desde donde llega la policía que la música está apagada se va a ver pero el negocio que está al frente que él que alquila la la cabaña es un negocio de bebida es verdad que yo estaba en el río por el propietario que alquila la villa y el negocio lo dice afuera entonces hay que tener equilibrio en eso y repito no apostar a que la población se desespere porque en la desesperación de la gente no crean ustedes que lo va a pagar la policía lo vamos a pagar todo todo un un caos en este país lo vamos a pagar lo que hemos estado guardado el que no ha estado guardado las autoridades la población todo el mundazo en el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete y nuestra línea internacional uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete que está pasando en realidad la policía se está excediendo la población se está desacatando mañanero buenos días que ahí va a la mañana mañana pero desacatate chipero dada de puerto que la queda aquí pero que nada más una persona que comentó en youtube en el canal de que estoy bajar el chipero me tiene bajar es harto igual que el toque de queda déjame decirme a esa persona que si yo no tengo harto que me dé la gracia que no lo tengo pasando hambre que emite que emite que emite lo que hizo el no pensante así que se excedió con la policía a ver mañanero buen día pero no me pague qué pasa no es para maná es un experimento social mañanero buen día mañanero adelante la policía se está excediendo o la población se está desacatando mira ya yo creo que ya llegamos a los dos extremos la policía se está excediendo un poco y ya la población está harta por lo que hablamos del cansancio o sea ya uno está desesperado ya uno está cansado señores a fuerza de chile ya marzo tal de un largo de la equina lleva un año que la población tiene entera trancada y muchas veces la mayoría de los que si estamos yo tengo un permiso que yo no lo utilizo porque yo salgo de mi trabajo en transporte y me traigo a mi casa pero yo mi madre estoy cansada porque yo estoy trancada cumpliendo las fieles y en los barrios están haciendo lo que quieran hacen fieles antes de todo el que se quiera cuidar señores ya que se cuide el que se quiera joder ya y punto cuando lo haya mal a una clínica ah no usted me va a destacar porque se ve en la pinta lamentablemente quien anda en la calle haciendo y desaciendo y quien realmente está cumpliendo la medida de seguridad ok gracias a mañanero buenos días mañanero buen día muy contrario a lo que decía el nagüero siempre me acuerdo con el pero hoy tengo que discrepar yo por ejemplo tengo una pequeña compañía y me tocó salir tarde de un trabajo y me agarraron 5 muchachos en toque de queda y yo fui a la policía a buscarle el destacamento y yo tuve que pagar en el destacamento y del destacamento me enviaron donde un supuesto voy a buscar el recibo pero incluso tal descuento me hicieron no se si tu me entiendes entonces yo entiendo que si ciertamente hay una que otra búsqueda en la policía con respecto a eso de la multa del toque de queda mira yo creo eso también porque que aquí no hay rigor en donde ahí ha salido una información oye la información que en un país de verdad si eran la mitad del país ha salido una información hoy que yo le iba a decir en el bochinche pero lo voy a decir ahora que dice que la cámara de cuenta modificaba auditoría para favorecer oye la misma cámara de cuenta la encargada de fiscalizar ella misma se encargaba de modificar este declaraciones para favorecer a un ex funcionario lo dice la procuraduría entonces en un país donde no hay un rigor es poco creíble que tu me digas a mi que en los destacamentos no se maneja dinero eso no te lo va a creer nadie que en los destacamentos no que nada más el papel pero ok pero él tiene que pagar ¿cómo paga? con cheque con tarjeta no van al banco hay barifón en los destacamentos en los destacamentos ese impuesto no se paga en el banco exacto y a la hora perdón que muchas veces dan los cuartos ahí se supone que te dan un papel un recibo pero el dinero está ahí efectivo y que ese rigor se mantiene es difícil es muy difícil porque aquí en cosas donde el rigor debe ser lo principal donde si hay las herramientas necesarias no hay todo el rigor imagínate tú imagínate tú imagínate tú con la placa que es única también hay fraude y hay de todo o sea no me van a decir eso a mí pero ok pero la policía está haciendo su trabajo está haciendo un trabajo y estamos también es verdad desesperados pero también hay algo importante que hay que entender lo he dicho y yo creo que si eso lo aplicáramos favorecería ¿por qué no pasar videos de cómo están los hospitales en este país? ¿dónde están las clínicas? ¿cómo están las clínicas? ¿cómo están las unidades de cuidados intensivos? para que la gente vea mira lo que no puede pasar es que estamos mal es que en términos de rebrote esto está mal es que esto no es por un esto no es por un capricho esto no es político es que hay una realidad claro está la otra realidad que están siendo afectadas mucha gente es verdad pero es que esto es que está está siendo afectado todo es que están siendo afectados los negocios es verdad hay que escuchar y buscarle la vuelta a los negocios que están siendo afectados porque es una realidad no solamente como dijo alguien no es que nada más no es un problema sí pero la economía ¿y de qué vive? pues es de la economía que se vive esto no vive del aire eso es un elemento importante con respecto a lo que tú dijiste también hay un problema de información yo veo el fin de semana una noticia que dice la mayoría de los hospitales de Santiago cuentan con una disponibilidad de un 100% de la cama no y eso no puede ser posible eso es imposible no debería ser posible no que no es posible lo está diciendo un periódico hay un problema de información 100% de la cama pero ven acá eso no existe vamos nosotros para Santiago en Santiago no hay el nuevo diario público vamos nosotros para Santiago que ya no está llegando eso lo han dicho las asociaciones dueños de clínica y los directores de hospitales entonces a la gente tienen también ellos pusieron clínica por clínica si 100% de disponibilidad de cama en Santiago en Santiago no hay COVID no hay COVID vamos a mudarnos para Santiago porque Santiago no llega porque no está pagando peaje entonces el COVID exacto vamos a ver última llamadita Mañanero buen día policía cediéndose o la población desacatándose dele buenos días buenos días totalmente de acuerdo con Manolo yo trabajo en una clínica y de verdad que ya el sistema de salud está colapsado los médicos están totalmente agotados en la clínica que de trabajo ahora mismo se está habilitando una planta completa solamente para los médicos no se está recibiendo ya pacientes de fuera el paciente que ahora mismo se afecte no sabe dónde se vinterna entonces la población no quiere hacer conciencia aquí estamos cansados muchos no están encerrados pero y nosotros ¿qué estamos haciendo para eso? exacto mira entiendo que salud pública debe hacer una campaña diciendo mira lo que te estamos evitando mira por qué lo estamos haciendo y mostrar testimonio de lo que está pasando en la clínica o en el hospital a que soy alarmista es para que la gente haga conciencia porque es lo que tú no ves tú piensas que no está pasando pero nada más fíjate tú piensas que no está pasando tú dices estás exagerando no estamos no estamos tan mal pero fíjate cuando tú evalúas los médicos y los policías están desde marzo y la población que está en su casa está más alta o sea los médicos lo están llevando el diablo trabajando y la policía están haciendo turnos excedidos y la gente está más alta en su casa sí eso es importante hay que priorizar y decir es como el niño que quiere salir que quiere esto entonces ay es que el niño quiere salir está desesperado ok ¿qué tú prefieres? salir y contagiarte o estar interno en una clínica que es peor el encierro en tu casa protegiéndote manteniendo salud y podiendo ver televisión podiendo comer tiene internet tiene luz tiene internet o estar en una clínica interna con unos aparatos puestos sí porque el alegato de la mayoría de la gente también Manolo hay un alegato de la gente de que no que uno tiene que salir a buscarse el día a día pero mi amor no todo el mundo y lo que agarran en la calle y después que tú sales a buscar el día a día dime a quién le vas a vender si no hay nadie en la calle si se supone que hay un toque de queda o sea hay una hay una una necesidad de salir sin necesidad y la mayoría de lo que agarran no están trabajando claro están en teteo fumeteo pero eso es lo que hay que controlar por encima de todo señores a nosotros nada más que déjanos tranquilos y darnos tiempo hoy arrancan los laborarios ajá con tres horas de gracia tú vas a ver a las 10 a que hacen el mismo igualito sí es una cuestión de conducta van subiendo y van taponiendo como lo dijo lo pueden poner a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana tú mismo hay gente en la calle mira lo que te iba a decir hermano lo que hay uno de los videos que es de los más indignantes que hay de un muchacho que tiene un permiso pero va al lado con él una muchacha que es bioanalista que trabaja en un laboratorio precisamente bregando con eso del COVID se le hizo tarde y el policía le jura que ella tiene que bajarse y que ella está presa porque él sí tiene permiso pero ella no pero usted no está viendo que ella está vestida también hay que tener un poco más de conciencia hay que también mencionar porque vamos a darle como que el espaldarazo también al pueblo de que una de las cosas que tiene también a la gente indignada es la desigualdad social que se aplica con la medida o sea la clase media siente que está cargando todo el peso del toque de queda porque lo pobre la clase baja primero los ayudan y segundo no respetan la medida los ricos no en su mayoría pero se ve por ejemplo en video y cosas que tienen su medio de que se van para su villa de que tienen su posibilidad de conseguir su permiso por ende tampoco les importa el toque de queda o sea una de las cosas que también tiene que cansar al pueblo es ese nivel de desigualdad porque óyeme si vamos a atar la medida pues vamos a meternos todos vamos a trancarnos todos no es fácil y porque mejor nos quitamos el toque de queda y empezamos a hacer horarios para los negocios y ya es tan sencillo como eso seguimos con el mañanero podríamos hacer un blog chao 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 Gracias por ver el video.